Esta semana en Reporte 49, los alcances que se pretenden para beneficiar a las personas en condiciones de vulnerabilidad y marginación con la Estrategia de Inclusión Social por un Morelo sin Hambre, en un trabajo coordinado entre el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Estructura del Gobierno del Estado, es abordada por el Dr. Matías Quirós, Secretario de Gobierno, de manera precisa en... Reporte 49, jueves 22 horas, viernes 8.30 horas, sábado 17 horas, Canal 49, un canal que promueve.